Hey, 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 ya pa' nunca hangen en que lo Ja, 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 ya bokele to'o va' mayo, ele Te la tribu to'o va' mayo, ya Te la tribu to'o va' mayo, ya Te la tribu to'o va' mayo, ya Te la que te, ma' bolsa Ja, ni te la que yo Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Eh, baba, te nyeri wana Mishaka, baba, onkoyakoyanogo chole sabo. Urogo sepa, baba, onsekwano. Chico-shingo, si mentaka, nabasi keli, gete banke, bayo goseka. Ango keke, okwerua. Bibi, keke, heli, chola. Ero, baba, shipande, kanosa, pavine, trabo toja. Nabonaka, nabasuna, yobashikaka. Abayohonaba wana Mishaka. Abayohonaba wana Mishaka. Abayohonaba wana Mishaka. Uru, alu, wakotishi, walyochi. Ele, chane, faita, wobyaji. Seka, seka, kamayongwa na alo vati. Yeah, binakakiru mwawosongo. Seka, kamayongwa na alo vati. Binakakiru mwawosongo. Seka, kamayongwa na alo vati. Kazo kwipye vivo neleje. Trizako lintanako kumeje. Kazo kwipye mwivo neleje. Trizako lintanako kumeje. Kazo kwipye vivo neleje. Trizako lintanako kumeje. Kazo kwipye mwivo neleje. Trizako lintanako kumeje. Eee, ele, chane, watu kubane. Mayo salumi mwana rovati. Mayo wizongwe ndamukaya. Uluwalizema yo muntu zile kete. Balihuna haba nda batu mwangwa samsoni mwana tenyeli. Balihuna haba penda mwana lukasi. Naba magireti mwana lukasi. Haba nda bangwa samsoni. Mamasolo mwana lovati. Na naomi mwana lovati. Nena vana batu mwangwa samsoni mwana tenyeli. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!